¿Por qué renuncias? Muchos esta semana tiraron la toalla Muchos lo tiraron hace años Muchos dicen que esta es la última semana que le dan a una oportunidad ¿Quién te dijo? Si vos sos una persona de fe ¿Amén? Como persona de fe actuemos Ahora pregunto ¿Quién quiere darle una nueva oportunidad a esos sueños? ¿Amén? ¿Quién quiere darle una nueva oportunidad a su familia? ¿Amén? ¿Quién quiere darle una nueva oportunidad a salir de aquello que no le conviene? ¿Amén? ¿Amén verdad? Yo quiero eso Yo quiero todos los días lucho por muchas cosas en mi vida Y no digo al día siguiente Ayer luché y volví a fallar Ya no voy a más luchar No persevero Mientras respira hay vida Y mientras hay vida hay esperanza Tengo fe Sé en quien confío Yo no puedo solo pero con Él todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tengo fe Voy a luchar No va a ser fácil No es que porque tengo fe Hoy mañana va a ser todo Va a salir el arco iris Va a ser el sol radiante No va a ser difícil No va a ser fácil Por eso necesitas fe Por eso necesitas luchar Por eso necesitas esforzarte No va a ser fácil Pero lo que vos querés Vale la pena Prefiero morir intentando Que vivir así frustrado toda mi vida Pensando que hubiera sido así Esa no es tu actitud hermano Somos o no somos personas de fe Creemos o no creemos en Dios Cuiden lo que vale la pena Trabajen por lo que vale la pena Vale la pena lo que querés Vale la pena tu familia Vale la pena salir de esas adicciones Vale la pena dejar a esa mujer Que no es tuya Ni ese hombre que es tuyo Vale la pena esforzarte Por ese trabajo Ese emprendimiento Ese proyecto que Dios te dio Vale la pena Tus hijos te van a agradecer Tus nietos te agradecerán Miles de familias Posiblemente que van a trabajar ahí Te van a agradecer Vale la pena hermano Vale la pena perseverar en tu fe Vale la pena perseverar con Dios